Muy buenos días a todos. Quiero agradecer la presencia de todos los que aquí participan en este Congreso y muy especialmente a quien lo organiza como presidente del Fácil, Foro de Automoción de Castilla y León, Félix Cano, por supuesto, a la consejera, al comisionado del PERTE, al resto de autoridades, de patrocinadores y de organizadores. Yo quiero felicitar, como he dicho, la organización de este evento y muy especialmente a los que formáis parte del Clúster de Automoción de Castilla y León. Como decía Félix, yo creo que es un acierto, de verdad, poner negro sobre blanco y trazar las líneas para aprovechar las oportunidades de futuro de la movilidad. Yo creo que lo primero que tengo que hacer es resaltar la importancia del sector de la automoción para nuestra comunidad autónoma y también resaltar el peso que tiene nuestra comunidad autónoma en España y en Europa respecto de la automoción. Es incontestable y yo quiero decir, como presidente de Castilla y León y desde el Gobierno de Castilla y León, que estamos orgullosos del trabajo que estáis realizando, de vuestro trabajo, de la apuesta que se viene realizando desde hace décadas por esta tierra para ser referentes en este sector, que es uno de los sectores industriales punteros, no solo en España, sino en Europa y en el mundo. Tenemos el 20% de la capacidad de fabricación instalada a nivel nacional. El 25% del PIB industrial de Castilla y León y algo más del 50% de las exportaciones a otros países representan el sector de la automoción. Tenemos cuatro plantas ensambladoras, otra más de motores, 150 grandes proveedores. De las cuatro grandes multinacionales que hay en el mundo, tres están instaladas en Castilla y León, cuatro grandes multinacionales de componentes, tres están instaladas en Castilla y León y dos, están aquí presentes sus representantes, gestan y antolín, tienen sus raíces, hunden sus raíces en nuestra tierra, en Castilla y León. Estamos hablando de 150 grandes proveedores y de 35.000 empleos que convierten a Castilla y León por derecho propio y por el trabajo continuado a lo largo de décadas por parte de empresarios y trabajadores, equipos directivos de todas las organizaciones que forman parte de este sector en un referente en nuestro país, como he dicho, y en toda Europa. Quiero decir también que hay otras instituciones, las cuatro universidades públicas, centros tecnológicos, de formación también, trabajadores muy cualificados en este sector especialmente relevante. Yo creo que todos somos conscientes, por tanto, del peso que tiene la automoción y de lo orgullosos que estamos, pero también somos conscientes de que vivimos un momento clave en el mundo y especialmente en Europa y en nuestro país para el futuro de la automoción. Y quiero decir que nos encontramos ahora mismo en plena transición hacia una nueva movilidad. Nadie niega que hay que llegar a un objetivo más sostenible, más inteligente, también que sea más eficiente, pero esto está plagado de retos estratégicos, de retos industriales y tecnológicos. Yo creo que todos estamos inmersos, y también Castilla y León, en el futuro de esa nueva movilidad, como ya he dicho, y que los planes industriales de vanguardia, pues de todas las empresas, están trabajando en esa línea. Pero tengo que decir también que el camino no va a ser fácil con decisiones que están adoptadas en Europa, pero que tienen que ser ratificadas por los gobiernos nacionales y que no solo os afectan, sino que también digo que os pueden perjudicar si no se gestionan con inteligencia. Se tiene que hacer con inteligencia y se tiene que hacer también sobre la base de la negociación con el propio sector. Estoy refiriéndome a la nueva normativa Euro 7 y el fin de la comercialización de los vehículos de combustión. Estoy hablando también de los fondos Next Generation. Siempre tienen que estar, desde nuestro punto de vista, desde el Gobierno de Castilla y León, más alineados con los planes industriales y de desarrollo trazados por el propio sector. Yo creo que estamos a tiempo para enfocar mejor la transición adaptada a la realidad empresarial y, sobre todo, a la realidad cotidiana de la gente. Y en este sentido, quiero pedir al Gobierno de la Nación que debe liderar una transición, sin duda. Pero esta transición tiene que ser justa por un lado y ordenada por otro lado. Hay muchos empleos en juego, especialmente en Castilla y León. Y creo que decir que siempre van a tener al Gobierno de Castilla y León al lado del sector no es decir nada que no se pueda decir en estos momentos de campaña electoral, sino ratificar lo que siempre hemos dicho desde el Gobierno de Castilla y León, bajo mi presidencia, pero bajo las presidencias de mis antecesores. Quiero resaltar que la posición que nos parece muy razonable es la del Gobierno alemán del señor Solz o también la del Gobierno italiano de la señora Meloni. Es la que más se aproxima a los intereses del sector de la automoción de Castilla y León. Y dicho esto, también quiero decir que sean cual sean las circunstancias, nosotros vamos a estar, vuelvo a insistir, al lado vuestro, al lado de este sector que tanto aporta, que tanto ha dado y que tanto tiene que dar en el futuro para Castilla y León. Sé que vosotros vais a cumplir con vuestra parte, con esfuerzo, con innovación, con inversión y desde luego este Congreso va a ser una buena prueba de lo que estoy diciendo. Y vuelvo a insistir, desde el Gobierno de Castilla y León vamos a estar a vuestro lado, convencido de que juntos, administraciones públicas, también la iniciativa privada, en ese esfuerzo de colaboración público-privada, volveremos a ganar el futuro y nos sentiremos todos orgullosos del trabajo que vais a realizar, que estáis realizando ya, pero que vais a realizar en el futuro. Muchísimas gracias. 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 Gracias.